Muy buenas a todos, aquí Kaito se está metiendo de The Borderlands ¡Eh! Un lanzamisiles Otro capítulo más, The Borderlands Pre-Sequel Venga, es moquete, hace frío en Barcelona ¿Qué es eso de Barcelona? Estamos en Imperión ¡Estamos en Hyperión! ¡Tú estarás en Hyperión! Es mentira, estás en Helios, listo Estamos en la H de Hyperión ¡No! Estás en Helios No estoy en Helios, gracias ¡Eh, mira, Glassdoor! Este es el de los... Bueno Pues vale ¡Uy! ¿Dónde está la veña? Allá adelante Pero, ¿qué te van a matar, los Torx? Sí Ayudó, él solo Ayudó O sea, lo importante es que ayudó él solo A mí eso no me ha cuadrado ¡Uy! Control de plagas, mando ¡Uy! Joder con las putas novas Uy, hay algo grande, ¿eh? ¡No, tío! ¡No! ¡Otra vez no! Y encima si pudiera saltar más rápido Más, más, más Más rápido, más rápido, no Más alto Pues todavía, te decía, pero ¿Puede ser que haces inmortal cuando Respeta balas? ¿Cuando haces un patito? No sé Supongo que devuelve las balas No, supongo que será Devolver las estas en modo Las balas que te lancen Por eso, si te disparan balas Las devuelves Pero, no seas inmortal O sea, supongo que te dará menos daño Pero, inmortal no, serás ¿Qué pasa es? Ahora, me han dado un kit de oxígeno A coño, muérete ya De más nivel que nosotros Coño, eso es nuevo Normalmente suelen ser al revés ¡Eh! Con nada, ya está ¡Ey, mira! Son acechadores Acechalunas, acechadores 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 y Skag ¿Y Skag? Acechadores ¿De dónde es? Acechalunas No sé Acechalunas Eso te lo dicen a ti Pero no lo sé Acechalunas No sé qué acechalunas ¡Puá, me suena un montón! No sé de qué Aquí están vivos ¡Hola! Está durmiendo, por favor Déjale dormir ¡Hola! Otros Skag por ahí Venga, vámonos Hay un botón No, no es un botón Me han engañado Cuidado, te sigue un Torque Te sigue un Dios Con K No puedo llevarte al ojo de Helio Pero necesito ayuda ¡Qué plasta! ¿Todo siempre? ¡Oh! Algo morado ¿Qué es? MDA Ramona de armas Ah, cuatro armas podemos llevar Si puedes liberarlos Podremos bajar las defensas Que hay de camino al ojo ¿Por qué narices te disculpas tanto? ¡Déjate de rollo! Sí, lo siento Quiero decir No, lo siento Yo Voy a volver al despacho de Jack Vale Que vaya, tío Déjalo al chaval Que ya se ha portado Eso se había morado Me acaban de dar El logro Los acechadores Tienen una glándula Que produce una sustancia Que desvía la luz ¡Qué bichos tan raros! ¿Y por qué al dispararlos La glándula deja de ¡Uf! ¿De ser utilizada? Vamos con la hierla ¡Gracias! ¡Yo quiero gravedad! O sea, no quiero gravedad Muy frustrante, ¿eh? ¿Cuánto tiempo Si me hubiera un acechador espinado? ¡Ay! ¡Coño! ¡Nah! ¡Chingo ya! ¡Y hay un botón ahí! ¡Y dale con los botones! ¡El niño de los botones! Las cámaras tienen vida Y se pueden romper Uy, es un barricorrosivo Es uno Es un malo Caca No ¿Qué? No me pega nada Con Border En el censo, ¿eh? ¡Oh! Cosas de azúcar de tocobrilla ¿Qué? ¿Un crío que huele a sopa? ¡Qué hambre! Si lo chupas ¿Se habrá sopa también? Ah, le pegas un laminetón O sea, el perro debe estar flipándolo Es... ¡Acechador saltarín! Estos son nuevos, ¿no? ¡Qué presión! A mí no me sonaban De verdad ¡Eh! ¡Hostia! Pimona y tumba ¿Te acuerdas? Sí ¡Qué bueno! No existen aquí Es que me acuerdo de golpe La banda sonora de Borderlands Me encanta, tío ¿Eh? La banda sonora de Borderlands Es decir, la Borderlands Sonora Me encanta La banda sonora de... La Borderlands sonora de banda ¿Esto es la peña? Aquí ¿Eh? Es que no los veía, joder Por eso alguien sabe algo sobre las cabezas en este juego Que me lo diga Porque no lo entiendo Joder, con la cabeza El niño en las cabezas Te toca mucho la huevo No, la cabeza Te toca mucho la cabeza Bien Mira otra cámara ¿Otra qué? Cámara Ah, he entendido Cábala Y digo, hostia, ¿qué dices? ¿Qué? ¿Estás confundido en el juego, muchacho? Ah Y... Abierto Abierto Uy, me voy Ah, hola Me ha pegado Atrocinado por Hiperion Atrocinado por Hiperion Tólatelos Ya está bien, ¿no? Ya está bien Eh Oye ¿Qué? Uh Uy, tío, guantosa Eh Se ha colado Se ha infiltrado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, joder? Ahí Ya está Coño, qué susto Hostia, pute, tú Eh, no se puede Está ahí sacado ¿Qué hay dentro aquí? Eh, un cofre Realmente aquí, no sé ¿El chaval que está con nosotros, quizás? No, este es otro Este es otro Es el doctor Minte Ah, no Es que se parecía un poco Como, como, bueno, como Ah, que es su hijo Este Ah No, no sale a limón Que este no es ¿Cuál se ha dicho que no? Genial, tiene una novieta Oh, caray, ¿en serio? Un cuenco Amor de padre Mira una cámara Pero que pesado la puta cámara, coño A ver, parece algo un desafío o algo así Necesito más nuevas, tío La verdad es que sí Me lo estaba pensando Es que no sé Le faltan ahora las armas estas, no sé Me faltan sus fusibles primero Y un agotado con mira Yo soy esas dos cosas Joder, me han dado más a la mierda, ¿sabes? Igual Igual no se entera No soportaba los sus fusibles Se hagan mucho Se hagan mucho Pues anda que las pistolas Y las pistolas tampoco No soportan Te tocan cada dos por tres, tío Qué bueno No me gustan porque decían No valen para nada Y al final son una polla La pistola Joder, bueno Por lo menos Los puñeteros saltarín en esto Me están pegando unos Empujones muy elegantes Eh, cosa de ese azucarito que brilla Me ha echado para atrás, cabrón Pues sí Dejo aquí una cosa de ese azucarito que brilla, tío ¡No! Un cerker Ya verás Cercate, cercate Y al núcleo, al núcleo, al núcleo Aquí, 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 aquí Ah, ya suena diferente cuando matas a muchos Y te lo escucha igual Con más platillos, con más, no sé Como si hubiese una orquesta En vez de un solo xilofón Mola más Eso sí, me carga todo ¿Has visto el minio mapa mientras explotaba? Sí, sí O sea, muy elegante todo A ver, te lo he dicho O sea Una explosión bomba atómica No sé Está muy overpower el claptrap, eh En realidad Está bien compensado Porque es totalmente aleatorio Sí, porque el bote, bote Toma una puta foto, anda Señor que sale a sopa A las jacks ¿Te imaginas? No, ¿no has visto la foto? Este tonto No me ha dado tiempo Tonto, he dicho Un momento Y dale con... ¿Qué estás rompiendo ahora? Huevo de esos de cosas que cuelgan Au ¡Abrime! ¡Abrime! Gracias ¡Ah, no puedo salir! ¡Eh! ¡Hasta luego! ¡Eh, que hay un... ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale ¿Qué? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Ah! Quiero un osito de peluche He tirado la granada, eh Hay un... ¡Cuidado! Ya está el robot punk Cosas de surquereta que brilla Hemos en el club Canta ¡Eh, eh, eh! ¡Hala, hala! ¡Cómo reparte! ¿En el cuar? Un inútil ¡No, mira, mira! ¡Déjalo! ¡Hala! Lo sigue encima, ¿sabes? Es la boya Es un bote graciano No es un inútil este No, o sea, es el más OP que hay El más inútil es el bote No, 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 el personaje en sí Hola, Fletus ¿Qué? Cosa para el Fletchrap Mira la bota Mira, coño Dime lo que llevan, porfa Las ventajas Tres habilidades, amigos, para siempre Más dos habilidades, a las duras y a las maduras Amigos, para siempre, a las duras y a las maduras Y la otra es Tres habilidades, flota como una abeja Y dos habilidades, simulacro de dolor dolorosa Joder, no es ninguna de las dos con mi rama, tío Pero regeneración de salud de equipo Eso mola, ¿no? Venga, sí, dale, chicha, coge lo que quieras, pero coge lo ya Quiero entrar Vacía el acuario, ¿cómo coño vacíamos el acuario? No le pegues un tiro que te reviento Joder, es demasiado Ah, sí Tú, ábreme No te pega la voz nada, ¿eh? A mí me recordaba al... Al Tarzan Al viejo Y esto Uy, va a saltar Uy, uy, uy Que no hay gravedad ¿Qué va? Yo también lo iba a hacer antes Qué pesados los Tork Son los enemigos de esta zona Uff Qué pesado, mi goma Tía, cuidado con los... Con los traga, ¿eh? Estamos a solo unos pasos de recuperar el láser Y salvar Pandora Me vale, me vale ¡Guau! ¿Cómo rodientas con este...? La Junta ha decidido anular tu despido Ahora sí, ¿no? Un momento Un placer trabajar otra vez contigo, capullo Y ahora, ¿por qué no te sirves un buen paso? Te lo dije Pero, qué rencoroso es el tío, macho No, no, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No sé ¿Estás muerto? No, estoy vivo Está pasando en el suelo, ¿ves? Ahora estoy muerto Ah, me he muerto también Estoy apurado Estoy apurado Tan apurado que me voy a morir No te paro ni más con oxígeno, ¿eh? ¿Por qué? A lo mejor ha sido por el parche Ya le incluido Que han puesto que es un platra Que no se ha regalado el oxígeno ¡Eh, eh! ¡Quiero explosiones! ¿Te vale? ¡Mierda! ¿Te vale? Me vale un poco Sí, me vale No, tío Se han muerto solos, tío ¿Sabes cómo se han muerto? Ah, si se puede a mí me con oxígeno Antes no me aparecía ¿Por qué? Con mi Nova Ah Joder, es súper frustrante, tío O sea, estoy pegando en salto y nada Me cago en la hostia Sí, pero realmente es mucho más frustrante Jugar al Borderlands 2 Sí, pero aquel señorito se la ha pasado ya Joder 34 veces ya Y resulta que ya es un nivel alto Es el máximo que permite mi DLC Este es el que más sale Y la verdad es que va súper bien ¡Dios! Esta con Nisha sería la polla, ¿eh? ¿Eh? Esto con Nisha Sí, yo creo que este personaje Tiene para todos un poco, ¿sabes? Para Wilhelm que tiene, macho A mí que me registren ¡Eh! Aquí una cosa esas Esas cosas que, eh, eh, me queman ¿Qué? ¿Qué será eso, tío? No sé, pero lo ha activado Con llamas y a lo loco Hay un logro O sea, hay una serie que se llama Con llamas y a lo loco Mira, nivel 20 ¡Eh! Me están quemando Pensaba que eras tú, tío El que estaba en lo mío Me han vendido ¿Yo por qué? Esto Coño Mira, una cosa Es el fuego, ¿cómo? ¿Por qué nos dan cosas de nivel 20 todo el rato, tío? ¿Por qué nos dan, qué? Cosas de nivel 20 todo el rato No sé, porque ya se supone Que tenemos que estar a nivel 20 Yo qué sé ¿Qué va? Buah, diverserker Si estoy muerto, ¿me afecta? Joder Me afecta Las cosas como son diverserker Con las pistolas Es muy... Es una pasada Mira, hay que abrazón Mira, hay que abrazón ¿Cómo desaparece? Eh Y este también desaparece Cada vez estoy más enamorado de él Ay, que me quedo Bueno, me deshago Pero por qué son todos Ojo, lo que tiene más escudo que el mío Bueno, eh Hostia verde el escudo Mierda No hay que el 20 Ya ¿Pero qué quieres que te diga, muchacho? Adiós, eh Adiós Tú tranquilo Las cosas importantes las dejan, ¿no? Eh, qué cosa importante Qué cosa importante A ver, dime, dime ¿Qué? ¡Hombo grande! Pues por favor Hostia, granada de salud ¿Qué dices? ¿Dónde? Genera varias granadas de dispersión Que buscan salud Y roban salud al impactar Ala, qué chulo Y son dos Ay, ¿qué hago, tío? Porque granada de fuego Es mucha granada de fuego, eh Destroza las mascarillas de aire Causa 50 daños de oxígeno Mira Yo no he visto eso de la vida Ah, la infusión Vale, vale Ya está, he cogido una Yo no sé si coges la otra también Es que la mía es de hielo, tío La mía, no, 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 no Pues nada Pues no te la cojas Es que la verdad Me gusta mucho Que eso que me da en vida Porque normalmente la necesito Necesito Necesitamos Vaciar ¿Y si abro esto, qué pasa? Yo no te deja Va a empezar Que blastar Oye, te va a rescatar tu osito Es como si que me deja Uy, está ahí el osito Qué feo es el hijo de puta Es como tú Tus muertos Mira, Vin Baja, coño Ah, si tiene un osito de cristal No, a ver Espérate Cogelo y a ver si salta con un bicho Salto y hago el catapum ¿Cómo va a salir bicho? Mira, mira, mira atrás, tonto No sepas que no te necesito Ya verá, ya verá Es tú la que mira Que no vas a salir Como salga el bicho Ah, vale Ah, este mola, este mola Está súper bien, este tío ¿Qué vas a hacer? Con rifle vamos Ni te cuento ¿Por dónde hay que salir ahora? Por aquí En teoría Ah, vale ¿Dónde está mi osito? ¿Dónde está mi osito? Que no te pega la voz Que no te pega Que no te pega la voz Y encima está gritando Y está hablando normal Que no Que es como criativo Uy, perdón No tiene voz interior Toda la voz la tiene fuerza ahí Estamos dejando muchas cosas por el suelo Me estoy poniendo muy nervioso ¿Qué? Muchas cosas por el suelo Me estoy poniendo muy nervioso ¿Pero qué quieres? ¿Que cojamos? Cogerla y venderlas Ey, mira, doctor Torres Yo vivo en una calle Que se llama Torres ¿Y qué tiene que decorar el doctor? Se llama doctor Torres Valeu Les voy en Hasta luego, chato Grayson, ese es el de CSI Madre que te parió Lo mejor es que no Un acechador trampa ¿Por qué se llama así? ¿La trampa? Supongo A ver Vamos a probar la crana Ah, pero si estamos los dos bien de salud ¿Qué es eso, cabrita? Así es fuerte No hagas preguntas En esta zona Hay un Ah, ahí delante Ah, voy a explicar una cosita bastante chula Que te da El mejor Escudo del juego O no El mejor Resultador de clase del juego Ah ¿Pero para cualquier clase o...? Para cualquier clase Es aleatorio A veces sale A veces no Oye, me cago en tus muertos Pero si sale Nos regalamos Vamos, que me siento Y aprendiz Yo tengo uno Tengo el de El de Nisha Ah, vamos por ahí Precisamente Este A por el que vamos Es el que tiene Pero no era por ahí Era por ahí Un abuelo No era por aquí Ah, sí era por ahí Eres un boca Si lo sabes La fruta de pura conya Pero Que no me sonaba esto Porque yo normalmente Lo tenía abierto Y abierto ¿Es el cerebro gigante? ¿Dónde? Ahí delante tuyo Para no verlo ¿Lo ves o no? Sí, sí, ¿de qué es? Sí Pero que aparece ahí El bicho, tío No me he entrado Que ha dicho Jack Lo siento Igual X-23 No, esto no, tío Dale, chicha Dale, dale, dale Pues yo no lo veo No le he quitado nada de miedo Tiene que quitar la vida, tío Ah, me explota a mí mismo No lo veo, tío Y si pulsas F ¿No te sale Para quitarte el contraste? No, no, lo he intentado Pero no ha pulado La verdad Sobre todo cuando Cuando se veía el Pues lo intentaba quitar Pero no podía Ramentizado Me ha salido El legendario Oh Lazo llave He subido de nivel No me das cuenta La madre que lo pago Y mira que lo pone ahí Ding Pues no lo he visto No me lo ha puesto, ¿eh? Ya, ya, ya Nunca lo sabremos Ahora Sube de nivel ¿Con qué los congelas? Colonial y franco tirador Ah, vale Maliguan De hielo Au Ese franco tirador de la O sea, tú y yo entonces, ¿eh? Y una mierda Esto no Vamos Me congelas a tres y exploto O sea, ahí me Eh, coge Que el cofre no va a dar Nada bueno ¿Ves cómo no iba a dar Nada bueno? Otro cofre Este, men Nada, tampoco Vámonos ¿No sabe que no da nada bueno? Pues a mí esto me parece bueno ¿El qué? Pues el sushi de este Pues cógelo Ya lo estoy usando Una cosa morada Un escudo morado Que se llama escudo Vale Le voy a coger a ver si de algún logro Pero vamos Viva la originalidad Detrás tuya No me han dejado ver Da 200 de vida O sea, tampoco O sea, 200 de escudo ¿Nos tiramos ya o qué? Que no lo veo, tío ¿El qué? Al bicho Mátalo, por favor Gracias Mira, aquí hay otra ¿Nuestro escudo? No, otro escudo no O sea, cosas de esas En aquí Espérate Espérate, coño ¿No lo ves, tío? ¿El qué? Está súper bien el fusil este Oye, que no me deja Jaja, señor tonto Quita, no Quita 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 ¿Cómo lo haces? Apurando al límite Mantiendo el fusil Ah, vale Vale, ya está Ahí Cuenta más lo mantenga más Que por ciento quiero lanzar misiles Que he tirado aquí Que por ciento me voy a poner puntabilidad Es verdad Vamos a ponerlo también Eh, no sé qué ponerme Por cierto Pues yo me voy a poner Hostia Aumenta tu salud máxima Aumenta Además Los ataques a distancias cortas Pueden ser víctimas de la reacción explosiva La probabilidad de impactar aumenta Cuando más cerca esté el enemigo Aumenta el tamaño del cargador de todos tus tipos de arma Y las de tus aliados Cada vez que un enemigo te dispara o golpea Consigues una acumulación de difícil de matar Que reduce todo el daño sufrido Todas las acumulaciones desaparecen después de unos segundos sin sufrir daños Claro que sí, joder Pues que lo voy a poner la vida mejor, eh Que por cierto, antes de descubrirte una cosa Y es que si tú pones las armas que no quieres vender en favorito Si tú estás en la tienda y pulsas suprimir Vendes todo menos lo que tengas en favorito Y no tienes que estar Esto lo vendo, esto sí, esto no, ¿sabes? Perfecto Tienes unos segundos poniendo en favorito ¡Hala, qué chulo! Tonto, te lo has perdido ¿Qué ha pasado? Ah, la puerta ha aparecido a la nada Ah, que me he caído por el mapa Mira, ha tirado ¿Qué ha tirado aquí? ¡Qué polla! Hostia, no ¡Qué distan negro que no se... No había gente que te ha pasado la puerta Que no te podía traspasar a ti Pues lo mismo Una amiga de... Una amiga de Springs Ya, ya me acuerdo Ya, ya me acuerdo La ballera ¿Por qué tiene a un Sárpedon el control de las defensas de Helios? Cortamos la señal de inhibición de Elpis Los busca cámaras no deberían estar salvando vuestros culos ahora mismo ¿Para que podáis bajar los espacios? Que por cierto, ¿hay una misión más por aquí? Sin ánimo de ofender Puede que Sárpedon lleve encima un inhibidor de señales más débil Podría tener otro topo en Helios como el Alcaldiz O probablemente haya reconectado el sistema de seguridad Un momento, un momento Tenemos que hablar con... ¿Tiene otro traidor en Helios? Un enano ¿Vamos? Sí Ahora con el enano Digo con el enano, el enano aquel, el niño aquel Espera, espera, espera un momento Lo vamos viajando aquí Es que llevamos ya truta ¿Qué dices? 30 minutos, tío Bueno, 30... Bueno, 25... Que es que no sé cuánto llevamos en realidad Bueno, más de 20 Más de 20, bueno Lo vamos viajando aquí Espero que os haya gustado ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a explotar? Me cago en sujito ¿Cómo vas a decir explotar? Después de la quidio de la F Llevas un guantazo Venga, eh No puedo Ah, empieza el duelo ahora, ¿sabes? No se vale Vienes a todos los bichos A tu favor Ya está Nada, explotar Explotar, explotar Pues en fin Like favoritos Cuentad qué os ha parecido Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego